Me gustó amor en lavandería Ella dame algo para separarlo o que sea enviado por el grupo Pero mira y sonríe ya es suficiente Yo lo sé, igual tú lo haces El día de hoy en la casa de los famosos Romen le cuenta al cuarto tierra lo que sucedió con Aleska El día que ella lo llevó al cuarto de lavado Donde menciona que se comportó algo coqueta Y que quería contar con él Pero sería algo discreto Ya que el equipo de Aleska podría molestarse Y bueno, ella le pidió que con tan solo una mirada Sabían que estarían ahí uno para el otro Y Romen le mencionó que sí, que podía confiar en él Por lo cual la divasa menciona que esto se ve como Amor en la lavandería Y menciona a Maripilli que lo que quiere hacer Aleska ahora Es tratar de dividir el cuarto Causar un conflicto con Romé y Clovis Y que él se lo tiene que decir directamente a él Para que después no lo malentienda Ya que él menciona que más que lo físico A él le gusta una mujer que vaya más allá de eso Pero que sabe que Aleska pues está jugando Y no tienen que bajar la guardia Ya que quiere causar conflicto Tanto así que Clovis entra y sale Y lo que es Romé simplemente se va Bueno, la divasa se impresionó Porque estaban hablando de este tema Y bueno, Maripilli le dice a Clovis Que Romé le tiene que decir algo Que quizás no le guste Pero que tiene que escucharlo Con lo cual Maripilli va directamente Por Romé Y menciona que tiene que hablar con él Para que esto no se malentienda Y que no quiere un conflicto entre ellos dos Porque los ve como sus hijos Romé menciona que por supuesto se lo va a decir Y que no quiere tema Y él tampoco busca conflicto Así que después de que la producción cortara las cámaras Solo escuchamos a Romé decir Que Aleska lo quiere tratar como niño A él y a Clovis para jugar con ellos Pero que no deben de caer Y que no deben de tener conflicto Por lo cual vemos su reacción de Clovis Que no puede creer que Romé Haya tenido un acercamiento más profundo Que él en tanto tiempo Así que vamos a ver lo que sucede estos días Y como puedes ver Ahora quieren poner a Aleska Como la manzana de la discordia Porque quiere causar conflicto entre ellos dos Así que recuerda suscribirte Nos veremos en un próximo video